La vicemandataria aseguró que con este nuevo lote se acelera el proceso de vacunación en la República Dominicana. El lote con las 768 mil dosis de la vacuna Sinovac llegó por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez en un vuelo de Air France AF-753 desde París, Francia. La vicepresidenta Raquel Peña, el canciller Roberto Álvarez y el embajador chino Chang Rung destacaron la importancia de este suministro para los programas de inmunización contra el COVID. Hoy llegaron 768 mil unidades de la vacuna Sinovac, la cual desde mañana se continuará en este gran plan de vacunación masiva a nivel nacional. Cada dosis de vacuna tiene un costo para el gobierno dominicano de 20 dólares y ya se han vacunado una gran parte del personal médico, según la vicepresidenta. Expresar el compromiso de nuestro presidente, el señor Luis Abinader, con todo el pueblo dominicano, en el sentido de que estamos haciendo todos los esfuerzos para recibir la cantidad de dosis necesarias para lo antes posible poder inmunizar a todo el pueblo dominicano. El embajador chino, Chang Rung, dijo que con la entrega de 768 mil dosis del medicamento se honra el compromiso con el gobierno dominicano. Contribuir a que los países, sobre todo los países en vía de desarrollo, sean accesibles a la vacuna. El país todavía está a espera de la vacuna contratada con otros laboratorios, cuya producción han acaparado grandes naciones, por lo que ha recurrido a la India y la China, ya que cumplieron. La República Dominicana tiene previsto recibir otro lote de vacunas a mediados del mes de marzo. Desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, retorno contigo al estudio.